Hemos estado hablando de muchos percances viales, Katie, pero definitivamente uno de los factores que también es de tomar en cuenta la mala condición de muchas carreteras, de muchas calles de Guatemala. Y fíjate que hay algunos motoristas que han decidido señalizar los agujeros o tapar estos agujeros por tal de no tener accidentes. Y es que pues no solo es para evitar accidentes, sino que se deteriora completamente el estado de los vehículos, de cualquier vehículo, pasar en estos baches, en estos cráteres como se le conoce. Agujeros gigantes en distintos puntos. Y sobre todo ahora con las fuertes lluvias se hacen mucho más grandes. Así que Alfredo Mendoza nos informa. Muy buenos días. Buenos días, Alfredo. Así es, compañeros. Gracias y buenos días de nueva cuenta. Buenos días también para ustedes que siguen sintonía de este noticiero. Tenemos información importante, información de última hora que se suscita a esta hora de la mañana. Y es que nos hemos trasladado para el final de la avenida de Incapié, precisamente sobre la 29 calle, eso en la zona 13 de la ciudad de Guatemala. Venimos a este punto debido a que podemos observar nosotros varios baches que están pintados de forma circular, de color amarillo. Estos fueron pintados por un grupo de motoristas, quienes pues le hacen un llamado de atención a las autoridades correspondientes debido a que afirman que en esta vía, que es una de las principales vías, existe gran cantidad de agujeros que hasta cierto punto pues les perjudica a ellos en el transitar. Vamos a caminar por acá a entrevistar a uno de los motoristas para que nos cuente cómo les afecta a ustedes, pues que existan estos baches. Afirman que hay bastantes de aquí, por lo menos para entrar a Boca del Monte hay una gran cantidad de baches. Buenos días, señor. Mucho gusto. Dice que sí, porque a veces uno no los mira y pasa uno o se puede caer o solo pasa uno rebotando una vez. Y hasta que los pitaron ya es un poco más visible para uno, porque sí, de qué raza están así, no los habían ni tapado, ¿verdad? Sí, pues puede ser perjudicial ya que la llanta delante de una moto pues puede caer sobre un bache y una vez puede salir. Pues puede ir a algo tarde una vez, sí. Ok. Muchas gracias, muy amable. Es un motorista que regularmente transita por esta vía, es un repartidor de gas propano, como ustedes lo pueden notar. Él en ese momento se dirige ya pues a poder trabajar, vamos a caminar por ese sector, ya que pues este es uno de los baches que está pintado de color amarillo, está circulado de color amarillo por ese lugar. Sin embargo, vamos a caminar por esta vía y nosotros podemos observar que hay más baches pintados, hay más baches que fueron prácticamente identificados por las personas que circulan en este lugar. Como les indico, ellos hacen un llamado de atención a las autoridades para que puedan hacerlo correspondiente debido a que han indicado que ya en ocasiones han sufrido de varias caídas. Vamos a pedir a mi compañero Jorge Ría Vila que me acompañe a caminar por ese lado para que usted pueda observar qué es lo que está pasando y precisamente de qué es lo que le estamos hablando. Cuando llegamos a otro punto, podemos observar acá también al lado de una alcantarilla y al lado de una tapadera que se encuentra en ese lugar. Podemos observar también que se ha pintado de color amarillo otro círculo. Vamos a seguir caminando por acá. Solo en ese espacio podemos ver que los motoristas identificaron cuatro baches. Estos baches, como les digo, pues les perjudican a ellos debido a que muchas veces no son visibles más en horas de la noche y pueden venir y caer en uno de ellos y desde luego poder sufrir algún accidente. Esto también fue hecho pues en el sentido de prevención para que los propios motoristas pues se puedan dar cuenta en dónde no deben transitar. Pueden ustedes observar por este lado de nuevo un bache circulado con pintura color amarillo para poder identificarlo. Es el reporte que tengo hasta el momento compañeros desde la 29 calle de la avenida Icafé a pocos metros ya del ingreso al municipio de Villacanales y desde luego de Boca del Monte. Les estoy con ustedes de Estudios Centrales. Muy buenos días. Buenos días, Alfredo Mendoza. Mira lo que ha tenido que hacer pues la población. Bache visto, bache pintado. Bache visto, bache pintado. Y en otros puntos, no sé si tú te has dado cuenta que hay niños, hay mujeres, hay señores rellenando los agujeros en otros puntos del interior de la República con tierra, con cemento, con arena, lo que sea. Bueno, y luego están pidiendo, ¿verdad? Pero es parte de la forma de ganarse el dinero. Fíjate que está bien. Bueno, no, o sea, no es la solución, pero de eso a que tu carro se le vaya el tren delantero, o te explote una llanta, o pinches llantas, o los motoristas se vayan de un lado, se caigan, se golpeen. ¡Ala, qué difícil! Las carreteras de Guate están... Sobre todo, como mencionabas, ahora que viene el invierno. Pero fíjate que hay algunos puntos de las carreteras de Guate, por ejemplo, tanto como para el Pacífico, como para el área de Oriente, Occidente, Norte y demás. Casi que todas. Pero fíjate que hay agujero, 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 agujero pidiendo dinero, agujero, agujero pidiendo, agujero... Mira, es una mezcla. En un kilómetro, en un kilómetro, encontrás cientos de agujeros y decenas de gente pidiendo dinero. Es curioso, interesante este fenómeno. Ya encontraron como un modus vendis, ¿verdad? Sí, pero tampoco puede ser. Es que no debe ser así, porque no está a cargo de ellos el mantenimiento real. No está a cargo de los vecinos estar llenando, ¿no? Ni tampoco uno tiene por qué estar pagando peaje cada vez que... Un reportaje de eso debería estar como pendiente por ahí en la agenda. Tampoco tiene uno que estar pagando peaje porque le da la esta, pobrecito, va pobrecito, pobrecito. Tampoco puedes. Bueno. Lo vamos a ir a hacer nosotros el reportaje. Vamos a ir. Lo vamos a ir a rellenar hoy. Ahí va sencillo.